¡Suscríbete al canal! Y si, me compré un micrófono para Playstation 4 Así que ahora puedo hacer vídeos de Playstation 4 con mi voz Grabando mi voz Y ya veréis los directos que se vienen de Playstation 4 Tanto de Black Ops 3, FIFA 18 Y vamos a jugar a los zombies Vamos a jugar a zombies A ver hasta que ronda llegamos Vale, mapa, show hoy Esto vale, kit de armas, perfecto, vale Iniciamos partida En Shadows of Evil En zombies Espero Llegar a una ronda alta Ah, bueno Al menos a la 10, 11 Vale Venga, vamos Vamos, vamos a empezar ya ¿Verdad, cariño? ¿Por qué no te traes esas fotos? Y así Podría Recompensártelo Vale Vale Lleváis la marca Vale Venga Perfecto Un momento A ver Como está el control Vale, están perfectos Vale Los controles están perfectos Un segundo Pero porque me sale 10 Vale Oye Vamos 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 Vale Ya están Viendo Por aquí la zombie Cuidado Cuidado Uff Casi muero, tío Casi muero Madre mía De la que me acabo De salvar Vale Venga Vamos Vamos Esto Vale Vamos a convertirnos En la bestia Vale, amigo ¿Y tú? Bestia Perfecto Vale Vamos a dar corriente Por aquí Para La reanimación Vengamos Ser humano Otra vez La maldición duerme Gracias maldición Vamos a coger esto Que es una llave De invocación Recogida Vale Vamos a comprarnos La reanimación Vale Va a comprar La reanimación Vale Ojo a cuchillazo Madre mía Como Me la acabo de jugar Ahí Amigo Y tú Como Me la has jugado Ahí Pero se está Enfadando Cuidado Vale Vamos a salir ya Vale Y vamos a comprar Esta arma Que es muy buena Vale Es buenísima Tío Es Buenísima Dios La recarga rápida Vale Unición máxima No he recargado Que todavía podamos Arrancar La historia De las Fauces De Roda No aquí no Que me acorrala O no puedo Abrir la vaina Es Vale Estamos matando A todos los zombies Ronda 3 El 380 Vamos Ronda 4 A ver donde está el titán Aquí Vale Aquí está el titán Vale Amigo Y tú Veis la botella roja Vale Entonces estará Justamente Ahí Vale 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 El titán Está aquí Vale Gracias Maldición Cuidado 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 Una vez más He logrado Una posición De ventaja Relativa Dios Dios Tío Que real Es el juego Tío Es muy real Dios La lluvia Tío Que real Que es la lluvia En serio Vale Ahí está La cola rápida Dios No me da nadie Tío Más me vale Ir haciendo Unas balas Mágicas Cuidado Cuidado No muere Dios Ahí casi la lío Vale En cuanto Tenga para el titán Lo compramos Y ya empezamos A abrir puertas Si Me deja los zombies Claro Y la vaina Tío No se puede Objeto perdido ¿Por qué? ¿Por qué lo he perdido? Tío Entonces Y Y Y ¿Ahora qué hago? Tío Vale Adiós Joder Tío Los pinche Corralamientos Dios Tío Esto es Como la Musta Misali Una detonación Contundente Venga Vamos 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 Bien 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 Me da suficiente No tío Estoy atrapado Tío Se me infectará Cuidado Esta ropa La han hecho Los mejores Estres No es ella De aquí Menos más No tío He perdido Todo el dinero Ah claro El titán Vale Pues ya Pues ya Tenemos el titán Vale Amigo Y tú Un momento Vale Pausa 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 Que Vale Va Todo bien Venga Reunado Mala partida Vale Amigo Y tú Uff Hay que así Me la lía Tío Soy invencible ¿Quién puede vencerme? Sabes lo que quiero decir ¿No? No No lo ha comprado Tío Aún no Aún no Estoy muy Acorralado Pero cómprala Tío Me estoy jugando Tío No tengo dinero No me lo creo Tío Entonces ¿Cómo mato Tío? Vale Creo que Solo Quedan eso Amigo Y tú Creo que Solo Quedan esos Zombies Y eso Es buenísimo Ya Vale Reanimación Y ahorro Para la puerta ¿Dónde va? Vamos Ronda 6 Amigos de YouTube Estamos en HD En HD Vale Ronda 6 No La vi Patio O abeja Como se llame Cuidado 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 Porque Esto Que troll Tío Si que son muy trolls Vale Me escondo aquí Estos son Como los 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 perros En blanco Estos son Como los Los perros En blanco Lo que pasa Que aquí Es avispa La pincha avispa Tío Vamos ¿Veis? Es lo mismo Da la munición Máximo Vale Bien 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 Aún no tengo Tío Quiero más armas Tío Esta arma no es Ronda 7 Necesito ya Money Esto dinero Vale Cuidado 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 Por donde voy Ahí Ahí Esta esa arma Tío Lo siento Tío Esto es un Chetadón Tío Esto es un Pedazo De Chetadón Conteste Así En problema Como apurado Me saco Esto Ya Esto Tío ¿Podrías no hacer eso? Estoy contra la cuerda Amigo ¿Y tú? Estoy contra la Me estoy atacando Demasiado Vamos Nos piramos Nos piramos Si pudieras dejar de gritar Te lo agradecería muchísimo Ya te digo Vamos Vale Quiero No Quiero dejar a uno Para la caja misteriosa Tío Ahora donde está Ahora donde está la caja Oh Creo que ahora sale El monstruo ese De las dos cabezas Amigo Y tú Me parece Tío Me parece Por favor Que está aquí No está aquí Estoy muerto Hostia Ese es Me tengo que ir ya Tío Estoy súper muerto Amigo ¿Y tú? Joder Tío No tío Yo lo sabía Oh Estoy vivo Cuidado Ahí está el monstruo Ahí está el monstruo Hay que irse Ya es Hay que irse Ya amigo ¿Y tú? Tío 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 Estoy muy cansado Necesito ya el metro ¿Eh? No Ven ya No Ven ya Uhhh De la que me he librado Tío Dios Vale Estoy en el tren Estoy en el tren Dios Tío 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 Que partida Tantins No tengo titán Me Espero que esté aquí La caja Mi tiro Esa ya Tío Que si no Estoy muerto Necesito ya un arma Y el titán Tío La que he liado Tío La que he liado Joder Si es que estaba hecha La partida Tío Vale A donde paramos Ahora Oh oh Estoy muerto Este monstruo ese De 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 Las dos cabezas No tío No Pero muévete Tío Me ha troleado Tío Joder Vale Vamos a hacer Otra partida Amigo ¿Y tú? Vengamos con la última ley Última partida Del vídeo Primera ronda 8 101 de baja 13 caídos Reanimaciones 121 tiro a la cabeza Y la Reanimación Así a mi mismo Claro Por la Reanimación Que es una Piazo de vida Que la Mejor el titán Vale Es la verdad La mejor Bebida Del blanco Zombie 1 2 3 El titán Y la segunda Pues La reanimación O el doble tiro Que también Muy importante Para matar Venga Vamos Última partida Uno Venga Ya Vamos Vamos a comenzar Tío Que empiece esto Quiero que empiece Esto ya Tío Vale 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 Solo estaba Enfadada Molesta Sabes lo cerca Que estoy De este contrato De cine Vale Saben que bailo Pero Esas fotos No querrás echar A perder Mi gran oportunidad ¿Verdad cariño? ¿Por qué No te traes Esas fotos Y así Podría Recompensártelo Vamos Venga Vamos Comenzamos Vamos Venga Vamos Ya Ya Yujuu Comenzamos el video Amigo La partida Amigo Y tú Vale Recargamos Esto Vale Ronda 2 1110 Vale Munición máxima Perfecto Cuando más haga falta Lo cogeré Vamos a coger La lluvia de invocación Eso es para Hacer un conjuro Algo de eso Ah 750 Tío Vale Cuidado Vale Bien 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 Vas a coger Dios Esto está guapo Venga Vamos Recargamos Recargamos Estamos en HD Estamos HD A 720 Y hoy está Para Para la cabeza Joder Está perfecta Tío ¿Dónde está el titán? Está aquí Vale Está En esta Partida No voy a estar Tan Tan atento al titán Hasta la ronda 6 Vale Quiero Un buen arma Y ya Pensaremos En titán Que le corresponde Muchas de las Habitadas Subtudo a la oscuridad Son ecos de sí mismas Atrapadas En una sombra Dada De la realidad ¿Quieres decir Que estos calaveres Son los habitantes De esta ciudad? Vale Joder Tío Qué difícil Vale Bien Máxima Recargamos Esto es una Cheatada Tío Esta copita Es un piezo Cheatado Dios Tío Qué muerte Tan estúpida Vale Vamos a Ir ya Por la caja Misteriosa Que espero Que esté aquí ¿Vale? Porque si no Joder Tío Dejo Vale Tendré que estar aquí Joder Tío No está aquí Entonces ¿Dónde está La pinche caja? ¿Dónde está la caja Misteriosa? Dejo Del titán La vaina Aún no está disponible No Tú pa' qué Tú pa' qué Vale Esto da Un 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 mogollón De puntos Esta arma Y más Si La fecha al pie Ronda 4 1.230 Es muy poco Tío Es poquísimo Venga Vamos Vale Esta es Lo que la cola Rápido Creo que sí No Eso La reanimación Me parece No tampoco Ah no Lo de Correr Me parece Lo de la Velocidad Vale Vale No tengo dinero Tío Estoy empezando A acostumbrar A eso Tío Qué Partida más mala En serio A lo mejor Mejora Pero no lo creo Que mejor Esta partida Tío Uh Cómo me la he jugado Ahí tío Muchísimo Muchísimo Demasiado La que me acaba De escapar Tío Vale Y si no hablo mucho Lo ruego que me perdonéis Es porque estoy muy concentrado Tío La partida Que si no Hostia Vamos Yuhu Doble puntuación Pa' que la coja Ahora tío Pa' que la cojo Pinche ahora Porque ya se iba a acabar Claro Ok No creo Vale Reconstruir barrera O la barrigada Como Lo queréis Ya mal Vale 2.3 3.3 No me queda Cache y munición Tío Ronda 5 Cuidado Menos mal Voy casi a cero Tengo que apuntar mejor Tienes un buen arma Eh hombre mágico ¿Sabes que es esto? No tienes nada mejor que hacer Tienes un buen arma Tienes un buen arma Tienes un buen arma Encuentro A cuchillazo Hostia No 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 me la juego Eh O así si bro tío Hombre Cualquiera Se iría bro Con La bajita Antania Es un Chitabón Tío Vale lo que quiero Es ir al pinche titán Tío Que gastar El dinero Para Abrir la puerta ¿Dónde están tío? Madre mía No me lo pego Ronda 6 La avispa Cuidado eh Cuidado Dios Está muy agresiva Cuidado Cuidado Vale Estoy muerto Estoy muerto No 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 tío No me pueden Necesito más munición Matar una avispa Hostia ¿Dónde está la cuerda? Cuidado Uff Dios Dios Está a punto Tío Está al límite No hay munición No hay pinche munición Tío Necesito más munición Joder Con la pinche avispas Tío Hay que ir a Coge más munición Cuidado Cuidado eh Cuidadito Me he llevado balazos Tres veces En acto de servicio Hace falta algo más Que un arañazo Para molestarme Vamos Vale munición máxima De puta madre Munición gratis Vamos Vamos a ir a por el titán Tío Y su lenguaje está Cuidado el lenguaje Vale Aquí no Si Vale Aquí el titán Por fin Están aquí Menos mal Tío Casi me encierran Tío Casi La lío Definitivamente Ahora vamos A saber dónde está El pinche titán Ojeto perdido ¿Por qué Tío ¿Por qué? Vamos Catabum Vamos Vale Vamos a ir a Volar con la rabia ¿Vale? Estaba aquí Estaba aquí Vale Bien Vamos Bien Bien Vale Espero que esté aquí La caja misteriosa Tío Vamos Sí Así Así Y el doble tiro Creo que era Vamos Por fin No tengo dinero Tío Tengo Ronda 7 Ronda 7 Cuidado 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 Te vas a arrepentir De eso Muy pronto Ahí Pisa al frente Ya tengo para Vale, ya solo queda uno, ¿vale? Por tanto voy a tirar ya de caja misteriosa Y rezaré por una Raygan Porque ahora viene la bestia, tío El monstruo se las trae a cabeza Por favor Franco tirado, tío De una pinche sniper, tío No me lo creo La bestia, la bestia, la bestia Nos tenemos que pirar ya de aquí, eh Está guapísimo este Franco, tío Este Franco es la hostia Qué susto me he pegado, tío Esta es tu última oportunidad de entregarte pacíficamente Está ahí, tío Estoy muerto, tío Joder 99 bajas Vale, pues hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que se guste el vídeo Ronda 8, tío, otra vez A ver cuando me compro online Y ya con cuatro personas Por madre mía, tío Hasta la ronda 20 Podemos llegar en directo, claro Ya haría un directo Lo único que me faltaría sería el cable de Ethernet, ¿vale? Para tener una muy buena condición para hacer los directos Y eso Vamos a ver esto Vale Punto 10 mía Llega la ronda 8 Siguiente nivel Claro, pero Como no estoy en online No cuenta de nada Vale, pues Hasta aquí lo voy a enseñar Amigos de YouTube Espero que os haya gustado el vídeo De Call of Duty Black Oster Zombie Suscribíos al canal Y dejad vuestro like Que os quiero mucho Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao